Año de 1958 presente Han muerto en Ilamasingo, hombres que fueron valientes Y no verán afamados, aconteció un accidente Fecha 23 de mayo Yo les voy a recordar Que antes fueron reunidos por orden municipal Decidos y principales, guardando el orden plural Le frenerá comandante Y le tocaba celar En esa noche por cierto, quien lo pudiera pensar Que a las cuatro a la mañana, su alma Dios iba a entregar Estos se hallaban confiados Por cierto, en esa ocasión Cuando oían que aceleraba el reflete de un camión Y si aquí los esperamos para saber hoy quién son Ahí llegó Marianito Acompañado entre tantos Seguido los afocaban Eran los señores campos Pues que aquí estás Efrencito Aquí te andamos buscando Ahí se hallaba Efrencito Rogelio 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 y Chano cariño No me sigan afocando Si ruido de acto vi a quien soy Vamos a acelerar el destino Por defenderme aquí estoy Dispararon un descargue Dispararon un descargue Efren Ortega decía María no te vas conmigo Se cumplió la profecía Con asia no apuñaladas Le dio muerte a Isaías El chofer hizo presión Dando segunda y tercera Ahí perdió la dirección Pensó tomar carretera Pero aconteció chocando El buscado Y una escuela Sonaron las campanitas Sonaron las campanitas Todo el auxilio ocurrió Música Viendo a tres muertos Tirados del conflicto Que pasó Y a don asia no encontraron Quien mejor Estatos dio He lesionado He lesionado Pedía Agentes Agentes y familiares Agentes y familiares Del día Con sentimiento paterno Con sentimiento paterno Música Rogelio Campos pedía Sus cuerpos ya con gobierno Y el cirujano Y el cirujano Estos se ama Según reglas Del proverbio Música Lloraban sus familiares Música Música Y amigos por doquier Música Antes hubieran pensado Para poderse entender Música Y no llegar al extremo Eso que roba De ser Música Amigos Cante la historia Música Música De aquellos Música 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 Que valientes que en la vida Son el recuerdo Y sufragio Que entrellevo a Marianito Acribillado A balazos Música En fin yo ya me despido Música Escuchen amigos leales Música Que los Campos y Ortegas Eran dos cuerpos iguales Llegando a la extrema unción Les harán sus funerales Música 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 Música